Juan Pablo, Juan Piz, ¿qué tienes? ¿Cómo vamos a vomitar? Yo creo que voy a llamar a Hugo. Ay, Dios mío, Juan Piz, Juan Pablito. Bueno, si esto está sucediendo en su casa con sus niños, que sus niños vomitan y vomitan. ¿Y no saben por qué? Pues les cuento que están en apuros. Estamos en apuros y hoy, como siempre, con una entrada diferente, un dramatizado de esos que uno dice, no, por Dios, nos merecemos un premio Oscar, un globo de oro, o yo qué sé. Pero lo que sí sabemos es que los padres nos podemos enfrentar a un apuro que nos puede preocupar mucho, y es cuando nuestros pequeños de repente vomitan y vomitan y vomitan mucho. Así es, Juan Pablo, y sabemos que el vómito puede ser por un dolor, puede ser natural, o cuando también cambia de color, que no siempre es blanquito como el de los bebés recién nacidos, sino que va cambiando, los papás empiezan a preocupar qué es lo que pasa, y para eso tenemos hoy una invitada muy especial, que es una médica pediatra, que nos va a estar tratando este tema. Así es, con ella vamos a estar hablando, aprendiendo, y esperamos que ustedes también nos ayuden a construir programas y marcan nuestra línea 268-6030, y pueden aprovechar la presencia de nuestra invitada para también ustedes resolver sus dudas, sus inquietudes, o si no, dejarnos un saludito. Pero como si fuera poco, como si fuera poco pago, hoy también tenemos otro tema muy interesante. Toda esta semana hemos estado muy creativos, hemos estado haciendo manualidades, desarrollando esa creatividad, y hoy no va a ser la excepción, vamos a tener una invitada que nos va a enseñar una manualidad muy especial para que podamos hacer en casa de una forma fácil y sencilla. Así es, ¿por qué estas manualidades? Porque las manualidades nos ayudan a involucrarnos como familia, nos ayudan a pasar un tiempo divertido, agradable, instructivo, entonces queremos darles a ustedes herramientas para realizar actividades en casa y no pasar esos apuros de, ¿y ahora qué hago? ¿En qué pongo mi niño a hacer? ¿Cómo trabajo? Pero hablando de manualidades y de esa invitación importante que les hacía Juan Pablo de comunicarse con nosotros o de escribirnos al correo de En Apuros y mandarnos esos videos de qué pasa en la familia, cómo pasan estos días, qué actividades desarrollan con sus niños, les cuento que la familia Vega, muy hermosos, nos hicieron un video contándonos y dándonos algunos tipsitos de convivencia en esta época. Hola, somos la familia Vega de Oya. Y en estos tiempos de cuarentena, queremos compartir con ustedes estos tips de convivencia. Aceptarnos. Valorarnos y colaborarnos. En estos tiempos de confinamiento, todo fue impuesto, más para nuestros niños y nuestras niñas. Es algo atípico, pero hablamos de estos espacios, algo divertido para los niños, que estén los juguetes por toda la casa, en la sala, en la cocina. Que sea no solo su habitación, un mundo, que sea todo nuestro hogar. Porque como decía nuestro amigo Neruda, el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño interior que vivía en él y que le hará mucha falta. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, chao! Un abrazo gigante para esta familia quien nos comparte esos momentos de unión, de juego, todos en la casa reunidos. ¡Qué bonito! Bueno, y hoy hablando de este tema que ya les habíamos anunciado y es el vómito en nuestros niños, ya está conmigo nuestra invitada, ella es la médica pediatra Catalina. Bienvenida, qué rico que estés con nosotros en Apuros. Ay, Paula, muchas gracias y Juan Pablo por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Bueno, Catalina, pues hoy con un tema que nos inquieta mucho porque revisando artículos y muchas cosas que se encuentran en la red sobre cómo ser mejores padres, pues damos entonces que encontramos algo con respecto a los vómitos. Y muchos padres en este momento, sobre todo en los bebés que están lactando, pueden encontrarse con esta situación inesperada, que uno no espera que los hijos de repente boten, por así decirlo, la tapa. Entonces, ¿por qué se producen los vómitos, doctora? Bueno, entonces, mira, definitivamente hay diferentes causas por las cuales ocurre el vómito, ¿cierto? Y eso generalmente lo dividimos según el grupo de edad del bebé. Si tú me estás hablando en este momento, Juan Pablo, de un bebé menor de seis meses que está recibiendo o lactancia materna o está recibiendo leche de fórmula de primer semestre, tengo que preguntarle a los padres qué tan frecuente es, qué tanta cantidad tiene. ¿El bebé tiene como ese impulso, ese estímulo de hacer esa contracción abdominal y de manera violenta expulsar el contenido o es solamente un poquito? Generalmente el que tú mencionas es la típica regurgitación, que es que los bebés regurgitan, regurgitan todo el tiempo, pero es un contenido muy pequeño, es poquito y el bebé está tranquilo. Tú lo ves, le diste de alimentar porque le diste el seno materno, el teterito, lo volteaste, le sacaste gases y como que voltó un poquito, pero el bebé está tranquilo, no llora, no tiene esa sensación como de náuseas, de contracción abdominal, y se le vino una cantidad importante. Esa es la gran diferencia. Entonces, entre regurgitación y vómito, la cantidad que es muy pequeña en la regurgitación, puede ser varias veces al día, es absolutamente normal y el bebé está tranquilo. El vómito, por el contrario, es muy abundante y el bebé queda casi que desmadejado porque vomite una cantidad. Como cuando uno va a un paseo y se marea en el bus y uno bota la tapa y uno queda maluco. verde, maluco, así, tal cual. Doctora, ¿qué puede causar el vómito? Hablemos primero de estos primeros meses de vida. ¿Qué puede causar el vómito? Entonces, si ya tenemos la diferencia entre regurgitación y vómito y sabemos que la regurgitación es muy normal y es porque, entonces, primero esa, para tranquilidad de los padres, es porque hay una puertecita entre el esófago y el estómago. Esa puertecita que se llama el esfínter esofágico inferior es muy incompetente, o sea, es muy inmaduro, entonces, todo el tiempo está devolviendo, devolviendo ese contenido. Entonces, por eso pasa la regurgitación. Ya el vómito en un bebé tan pequeño hay que mirar, bueno, entonces, si es varias veces al día, ¿qué será? ¿Y está perdiendo peso? ¿Está perdiendo talla? ¿Le está cayendo mal de pronto la leche? ¿Será una alergia a la proteína de la leche? ¿Será que tiene una gastroenteritis? O sea, una infección viral intestinal? ¿Será que de pronto tiene alguna anormalidad en ese esófago que es tan estrechito y entonces, por eso devuelve todo ese contenido? Hay que estudiarlo muy bien, hay múltiples causas, no solamente infecciosas, sino también anatómicas. Según la edad del paciente, entre más pequeño, generalmente, es más frecuente que sea anatómico. Doctora, ¿podríamos hablar que los vómitos se pueden clasificar según su consistencia o su color? No, no, ahí sí realmente, bueno, de pronto tú puedes diagnosticar si es un vómito bilioso simplemente pues por la característica que es ese típico vómito amarillo, verdoso, ¿cierto? Pero vómito igual es contenido gástrico, independiente que tenga alimento o ya no tenga nada del pobre paciente que vomite y vomite y ya sea solamente saliva de la cantidad de náuseas y ya no tiene contenido en su estómago. Es que a veces, y lo digo porque tengo una pequeñita de seis mesesitos, mi Valeria, a veces le hemos sentido pronto que es muy denso, o sea, es como blanquito, transparentico, pero es muy espeso y otras veces como muy líquido, como si fueran solo babas, solo babitas. De pronto lo que puede pasar es que ya se le quedó un poquito más de la toma anterior de leche, entonces se le dio la nueva toma de leche, de pronto ella estaba todavía un poquito llenita y devolvió un poquito de esa toma anterior que es lo que los papitos llaman la típica leche cortada, que es como el grumito de la lechita, puede ser por eso, por ser... Más tranquilo, más tranquilo. ¿Puede pasar, doctora, que haya algún daño gastro, gastrico, donde ya el vómito pues tenga de pronto sangrecita? Sí, claro, pero entonces eso en niños tan pequeños hay que mirar porque es muy raro, generalmente es más adolescentes o adultos que son las típicas varices esofágicas que son dilataciones de las venitas dentro del esófago, pero ya un vómito con sangre ya te hace pensar otra cosa y eso es una urgencia, por supuesto, hay que mirarlo como una urgencia. ahí de pronto hago un paréntesis porque los bebés que están siendo alimentados del seno materno y si la mamá de pronto tiene alguna grieta en el pezón, claro, puede deglutir un poquito de esa sangre de la mamá, entonces después los papás se asustan y dicen pero es que vomitó con sangre, pero realmente no es sangre del bebé, sino sangre deglutida del seno de la mamá. Yo quiero retomar un tema y es, listo, no soy mamá, entonces siempre he tenido esa curiosidad y es que uno siempre ve que las mamás después de lactar siempre tienen que sacarle los gases a los bebés y yo siempre que va la mamá o una mamá sacando los gases yo hay que empezar se va a vomitar el niño se va a vomitar porque siento la forma en que lo coge lo levanta le tiene que pegar en la espaldita esto es normal o en algún caso puede pasar que la forma de sacar los gases genere en los niños el vómito. Sí, sí puede pasar porque es que yo le digo a los papás no saquen inmediatamente los gases después de haberlo alimentado porque es que si tenemos un bebé primero que es pequeñito que hablamos de esa inmadurez de ese sistema gastrointestinal yo le acabar cuatro onzas de leche materna de tetera inmediatamente lo levanto y le doy sus golpecitos lo más probable es que reburgite o que vomite entonces la idea es primero dejarlo después de que tome su lechita dejarlo 10 minuticos o 15 minuticos sobre su cunita y ya después ahí en los 15 minutos si lo levantas y trata de no hacer presión porque a veces los ponen acá sobre el hombro y este hombro hace presión sobre el abdomen del bebé entonces todo el tiempo ahí está con el esfuerzo de que fácilmente puede vomitar entonces de pronto solamente es tener en cuenta eso uno hacer como esa presión y esperar por ahí 15 minutos después de que lo alimenten y la cantidad la cantidad de leche que se le da al niño sea lactando o sea que ya están como en su haciendo el tetero tradicional que llaman influye en este tema para el que el niño probablemente omite mucho más fácil lo que pasa es que si hay bebés por ejemplo muy hiperalimentados o sea hay bebés que son reventados de los llenitos pero son ansiosos llora y llora y la mamá pero le acaba de dar comida y vuelven y le dan y claro inmediatamente el bebé vomita pero es por eso porque está tomando mucho más de lo que su capacidad gástrica puede tolerar entonces a veces yo le digo a los papás tranquilos no se angustien si ya le dieron la cantidad adecuada de onzas si es en el tetero que uno lo sabe que es la única manera de cuantificarlo ya le dieron su teterito y sigue pidiendo póngale en un chupito o entretenganlo pero no le demos leche inmediatamente porque probablemente vaya a vomitar entonces mucha atención para no estar sobrealimentando a nuestros pequeños porque les podemos estar causando esta reacción es que basta con uno mismo o sea uno sabe cuál es el tope y si claro le exigimos más al estómago el que va a decir no aguanto más y por dónde va a salir por las vías entonces digestivas y vamos a propiciar entonces un vómito pues bien tenemos muchas dudas para seguir desarrollando con nuestra invitada Catalina Orozco y esperamos que ustedes también se comuniquen con nosotros si tienen alguna inquietud 268 60 30 nuestra línea que está ahí abierta y habilitada para que ustedes llamen y nos dejen escuchar sus voces y así construyamos programas juntos porque después de estos mensajes institucionales seguiremos con el tema ya regresamos Estás viendo En Apuros Los niños tienen que jugar más con herramientas y juegos dibujar y construir tienen que sentir más emociones y no tantas preocupaciones por problemas de su tiempo William Penn y continuamos en Apuros y es una alegría poder recibir después de estos promos de estos mensajes institucionales una llamada de Diana Cano Diana Cano de Santa Cruz ¿cómo estás? Hola Diana qué alegría que nos estés marcando cuéntanos cuál es su inquietud y cuénteme también cuántos niños tiene qué edades tienen Tengo uno de cinco años y la otra en una bebé de cinco meses Ah bueno y qué inquietud tiene hoy para la médica pediatra Catalina Orozco Sí doña Catalina mirada de mí desde cinco meses desde que he nacido ha tenido problemas de vómito abocaradas horrible entonces me dijeron que dejara los lácteos y dejara pues todos los lácteos pero los dejé y a ella se le disminuyó demasiado el vómito pero no sé si la niña tenga una alergia a la proteína de la leche o será intolerante yo sí los dejé y ella me dejó los vómitos pero por ejemplo yo tomo leche líquida inmediatamente ese día la niña me vomita abocaradas o cuando es yogur o cuando como muchas cosas con queso ahí sería que alérgica o intolerante a la lactosa Ok Listo Diana gracias entonces por esta llamadita que nos haces ¿Qué te cuento? Mira lo más probable es que sí sea definitivamente una alergia a la proteína de la leche ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que los niños tan pequeños la intolerancia a la lactosa no la expresarían con ese vómito que tú me estás contando que es tan profuso tan abundante y notaste inmediatamente que si excluiste totalmente de tu dieta los lácteos yogures quesos incluso me imagino también preparaciones que tengan leche por ejemplo como panes y galletas y ya ves que tu bebé definitivamente disminuyó y está muy bien yo diría que es una alergia a la proteína de la leche pero te diría que esto generalmente se supera en el primer año de vida o sea que lo más probable es que después del año de tu bebita se le pueda ya introducir los lácteos pero por ahora seguiríamos con dieta definitivamente con exclusión de lácteos para ti o sea paciencia para Diana porque seguro no es fácil hacer una dieta donde casi todos los productos tienen leche o trazas de leche o cositas y que pueden poner entonces en riesgo la salud de su pequeña y con el caso de Diana pues bueno hay esperanza y es que generalmente al año lo superan y me queda una inquietud y es que pasa que ha pasado con nosotros aquí me estoy metiendo yo en otros niveles porque es que yo pienso como bueno entonces hacía mil años hacía mucho tiempo pues 60 100 años atrás ¿cómo hacían las mamás para darle de pecho a sus hijos y por qué ahora se están presentando como tantos niños intolerantes o alérgicos como a la proteína de la leche? pues yo pienso que tiene mucho que ver por la sensibilidad diagnóstica antes los niños vomitaban y vomitaban y de pronto no se sabía por qué no se estudiaban bien yo creo que ahora no es que haya más casos sino que ahora hay más diagnóstico entonces pienso que eso es lo que probablemente está presentándose que por qué hay tantos bebitos con esa alergia a la proteína de la leche eso por un lado y segundo también con la vida del parto porque es que si definitivamente cuando un bebé nace por cesárea tiene mayor probabilidad de hacer alergia a la proteína de la leche entonces ojo con eso si están por ejemplo viendo los maternas que dicen van donde su ginecólogo y dicen no es que yo quiero cesárea entonces yo las invito que si no es una decisión médica si no es que tú tengas tu bebé en podálica o sea que esté sentadito o que haya un riesgo para ti o para tu bebé de tener una vía vaginal no elijas la cesárea porque definitivamente el no pasar por ese canal vaginal y deglutir toda esa flora bacteriana vaginal normal que deben deglutir los bebés al nacer de manera natural hace que de pronto tenga mayor incidencia de alergias alimentarias entonces que esa decisión sea realmente una decisión médica genial oiga vea todo lo que influye ya aprendemos claro todo lo que influye en algo eso se llama claro se llama la microbiota que es definitivamente esa flora intestinal todo ese ambiente intestinal saludable que debemos tener y desde esa vía del parto está incluyendo bueno doctora ya tocamos como muy puntual el tema de el vómito en los niños tan pequeños o que están lactando ahora pasemos un poquito a las edades más grandecitas tres, cuatro, cinco añitos cuando empiezan la época ya de colegio, guardería que empiezan a comer por fuera o ese proceso tan bonito que ya dejan de lactar y empiezan ya a consumir los alimentos que todos consumimos que pasa ahí cuando el niño empieza a vomitar listo entonces ahí la mayor causa definitivamente Paula si es la gastroenteritis viral o sea es el mayor agente causal los virus generalmente el rotavirus es el mayor agente causal de que los niños les dé vómito les dé diarrea es muy contagioso generalmente pasa cuando ingresan a la guardería lo que tú dices es estar en contacto con otros niños esa es la más frecuente ahí el manejo siempre le digo a los padres de familia suero oral siempre definitivamente tenemos que hidratar a nuestros bebés con suero oral eso es importantísimo para evitar que se deshidraten otras causas pueden ser por ejemplo alguna intoxicación alimentaria de pronto en el restaurante escolar o comieron algo de pronto que les cayó mal y empezaron a vomitar como un mecanismo de defensa entonces esa puede ser otra causa y ya por último ya unas causas pues ya muy muy difíciles pues que sea de las primeritas pero por ejemplo algún problema a nivel cerebral cierto algún tumor o alguna cosa pero eso es de lo más raro pues que haya o alguna masa pues a nivel gástrica pero lo más probable generalmente es una gastroenteritis y también ese habla de algunas causas que son como o psicológicas o generadas por el estrés o por el miedo por el susto también puede pasar o es sí sí claro que también es cierto eso se llama un vómito generalmente secundario a la hormona cortisol que es la hormona del estrés entonces si yo tengo un niño de pronto con una ansiedad por separación porque está ingresando a la guardería y le da miedo quedarse solito en la guardería perdón o pasa alguna situación de estrés o incluso que lo vivo todo el tiempo en el consultorio que allá llegan y me pegan unas vomitadas miedosas muertos del susto yo le digo a los papás tranquilos entre el año y los dos años y medio es como la edad del exorcismo aparece uno aquí exorcizando eso vomitan desesperados pero es normal es algo pues temporal es por el estrés pero ya hay que hablar con el bebé tranquilizarlo y mirar a ver qué es lo que está generando ese estrés puntualmente muy bien doctora Catalina consejos que nos pueden servir mucho a los padres como para que sepamos cómo manejar estas situaciones y que tengamos en cuenta pues a la hora de que se presente bueno perfecto entonces primero siempre consultar donde su pediatra es fundamental no digan que es que está vomitando esperemos a ver qué pasa porque es que un bebé por ejemplo un niño que vomite más de cuatro veces en una hora puede tener un alto riesgo de deshidratación entonces hay que actuar prontamente hay que escribirle al pediatra primero y segundo perdón siempre darle su error oral o sea tener así como tenemos en la casa por ejemplo acetaminofén para el malestar o para la fiebre que se le puede dar sin ningún problema cada seis horas se le debe dar suero oral siempre que tu bebé empiece a tener vómito eso es muy importante evitar la deshidratación evitar los lácteos también en ese momento porque a veces la leche que son alimentos pues que tienen un alto contenido de proteína y que son tan pesados pueden generar que el bebé vomite más entonces lo único ahí lo que necesita es suero oral ni siquiera agua sino suero oral y consultar porque hay que mirar a ver cuál es la causa ahí se me viene una pregunta y es ¿cómo vale la posición? mi niño está vomitando ¿cuál es la posición en la que lo voy a poner para que no se me vaya a ahogar o no sé qué debo hacer en ese momento? sí si es un bebé menor de seis meses que todavía no se puede sentar entonces lo pones lo acuestas se llama de cubito lateral o sea la acuestas de medio ladito para que es cierto para que vomite de esta manera y no vaya a tener una broncoaspiración que es muy válida tu apreciación y ya si es un niño más grande pues que ya está paradito pues siempre en esta posición en esta postura para que vomite y saque todo ese contenido pues gástrico pero si esa es la manera como para que no no acostarlo pues nunca porque tú no sabes en qué momento se le pueda devolver el vómito hacia los pulmones ¿la doctora Catalina tiene hijos? sí tengo una niña de cuatro años llamada Paloma ¿y Paloma cómo la describirías? ay no Paloma de María yo creo que esa es mi mayor enseñanza es mi mayor experiencia como ratón de laboratorio porque yo digo siempre que uno le hablaba a las mamás cuando uno no tenía hijos hay que hacer esto hay que hacer lo otro y uno es todo categórico pero ya llega entonces un hijo o una hija y tú dices uy miércoles ya no es lo que uno cree solamente en el texto en el libro sino que ya tengo que hacer esto pero también le digo a los papás uno puede sacar el mejor talento que tienen sus hijos yo le digo a los papás no les dé miedo darles algunos deberes que se pongan a hacer cositas no invaliden a sus hijos en el sentido que es que pobrecito tiene cuatro años ella no es capaz de vestirse sola como que no usted si es capaz usted si puede póngase los zapatos póngase la ropa venga ayúdeme a hacer esto en la casa es muy importante porque el niño se siente valorado se siente querido y se siente útil eso es muy importante y el amor más grande del planeta es ese de los hijos bueno doctora Catalina de este programa no se escapan los papás sin hacerle la pregunta y es el apuro el apuro más grande que te ha puesto Paloma el apuro más grande que me ha puesto Paloma ay Dios mío no sé yo creo que tener un mini mí pues tener un espejito al frente y entonces uno dice pero es que eso no sea así yo me pongo a pensar es que yo era así cuando era pequeña yo creo que ese es el mayor apuro ¿no? es decir cómo la manejo obviamente desde el amor el cariño la crianza respetuosa pero a veces si lo ponen a uno contra la pared el verse reflejado uno en los pequeños definitivamente sí es un apuro desde el que uno no pensaba que fuera a vivir a pasar pero es claro porque uno les exige pero después uno dice pero si yo era así yo hago exactamente son la fotocopia viviente de uno doctora ¿dónde te pueden encontrar nuestros televidentes que quieran consultarte? claro que sí mira Juan Pablo entonces estoy en la Torre Médica del Tesoro ahí en el centro comercial en el consultorio 1233 y me pueden seguir en redes como arroba catapediatra de hecho todos los jueves tengo a las 6 de la tarde desde mis redes un Instagram live hoy a las 6 de la tarde voy a hablar de circuncisión con un super colega cirujano infantil vamos a hablar de Fimoces entonces todos los jueves 6P me los espero en mi Instagram arroba catapediatra facilito catapediatra eso le queda ahí a usted en la retentiva para que la puedan seguir y sobre todo escuchar entonces todos los jueves los diferentes temas que se pueden tratar con respecto a la crianza exacto crianza y enfermedades o situaciones de los niños y un consejo ya final sea de vómitos o no vómitos de algo tú como pediatra que le quieras dejar a los papás mamás y cuidadores que nos ven bueno primero que pensemos siempre que los niños son el futuro del mañana si uno trata a un niño con amor con cariño con respeto si tú le hablas a los ojos te pones en la situación de ellos que si están tristes que si gritan no es porque te quieran gritar no es porque te están retando es porque están asustados y no saben qué hacer entonces lo que tiene que hacer el adulto siempre es acompañarlos con amor con cariño con firmeza obviamente con límites pero siempre del amor amen mucho a sus hijos porque para ellos ustedes son lo más grande que ellos tienen entonces si ustedes se dieran cuenta de lo importante que son para sus hijos dirían tengo que darle lo mejor de mí así es doctora Catalina muchas gracias por acompañarnos en apuros por dejarnos estos consejos por brindarnos como esos tipsitos que muchas veces como papás sean primerizos o ya como Juan Pablo que tiene dos o que tienen tres igual siempre es muy diferente las crianzas y es muy diferente como todos esos procesos y etapas que van viviendo con los niños la llamada que recibimos nos contaban ahorita que era tenía una niña de cinco años pero mira que estaba muy preocupada ya por la de cinco meses entonces cada proceso es muy diferente muchas gracias doctora por acompañarnos en apuros gracias por la invitación y les cuento que nosotros no vemos la hora de poder volver a grabar nuestras notas en el parque Gabriel García Márquez pero acá les mostramos una historia de Angélica que nos cuenta su experiencia con la bebé veamos hola me llamo Angélica María Giraldo convivo con mi pareja Mauricio Urbano y tenemos un niño que se llama Santiago Urbano Giraldo tiene 16 meses hoy los está cumpliendo y él es un niño muy activo es un niño que es muy feliz son muchos los apuros que he tenido con Santi pero en especial uno que se reventó la lengua estábamos en la pieza de él jugando y en un momento a otro se escaló pues una repisa que tiene con juguetes y pues no le dio como que más el peso y se cayó y se golpeó contra la mesita mecedora se reventó la lengua y pues nosotros corriendo pues mirando a ver qué era lo que le había pasado porque le salía demasiada sangre entonces llamamos al pediatra llamamos a Emi y pues a mi suegra a mi mamá a todo el mundo y que y entonces pues no lo único que nos dijeron era que le pusiéramos hielito que le hiciéramos paletitas que si era muy profunda pues ya si iban a ser saturas pero pues que por lo visto que fue Emi que vio no fue muy profunda entonces pues no pues solamente los cuidados así pues poca sal pues los cuidados que mandan y ahí teníamos entonces esta historia de una mamá que estuvo en apuros con su pequeño ya llegará el día que volvamos a tener puertas abiertas en nuestro parque y en todos los parques de la ciudad para que sigamos compartiendo y disfrutando como familias y bueno como lo habíamos anunciado pues aparte de nuestro tema que hemos hablado ya con la doctora pediatra Catalina Orozco sobre los vómitos pues es momento también de ponernos un poco creativos e imaginativos Pau así es Juan Pablo y ya está con nosotros nuestra invitada ella es licenciada en artes palásticas ella bienvenida que rico que estés con nosotros también tiene maestría en pedagogía infantil estoy haciendo una maestría en primera infancia educación y desarrollo primero Mónica Ospina bienvenida a Enapuros que rico que estés aquí con nosotros pregunta del día la más difícil de todas ¿tienes hijos o no tienes hijos? tengo una niña ¿cómo se llama? ¿cuántos años tiene? se llama Mariana ella tiene nueve años ¿y qué significa Mariana para ti? Mariana es mi felicidad pues es como la motivación siempre cada que uno se levanta ella está es la motivación para levantarse ¿y el apuro? ¿el apuro en que te ha puesto Mariana? ¿el apuro? son muchos pues me ha puesto muchos apuros pero desde que nació el apuro que más sí me afectó un poquito fue el sueño o sea ella no dormía en las noches se queda despierta y se dormía a las siete de la mañana tenía el sueño así estuvo dos meses estuvo dos meses así los dos primeros meses bueno eso es muy eso es muy normal ese tema también lo hemos tratado acá en varios programas y lo que decían los especialistas era como tratar de simular la noche tratar de simularle el día para que la niña empezara o el niño empezara como otra vez a adaptarse al sueño y habituar su sueño normal que apuro pero bueno aquí está su niña nueve años feliz y ya duerme normalito perfecto pues muy bien Mónica hoy vamos a aprovechar tu talento tu experiencia y tu creatividad para enseñarles a los padres madres y cuidadores que nos ven una actividad que seguro les va a encantar cuéntanos de qué se trata qué vamos a crear hoy bueno pues la propuesta es hacer un teatrino es un teatrino para los niños y las niñas y la idea es que también interactúen los adultos cierto eso es muy importante también para fortalecer los vínculos el teatrino no es solamente hacer algo lindo y que el niño juegue solito o decirle qué va a hacer sino también nosotros hacerle provocaciones ahorita les muestro cómo hacer las provocaciones pero vamos a ir por orden hacer el teatrino entonces por lo general siempre me gusta mucho recurrir a cosas que hay en las casas entonces por ejemplo una caja pues esta es la caja que recivemos reutilicemos reutilizar no tengamos que salir a comprar cosas expendiosas ajá y a los niños les encantan estas cosas entreguen una caja que él es feliz entonces la idea sería bueno abrirla así miren que le quité la cinta que había en esta parte de abajo nos queda así abierta estas alas de atrás las podemos omitir las podemos cortar y acá vamos a trabajar con esta parte de adelante miren lo que yo hice fue ahí ahí el viento el viento aquí haciendo de las suyas lo que hice aquí fue trazar cuatro centímetros de adentro hacia afuera en estas cuatro alas miren y esto si lo recortamos nos queda así cuando nos quede así ahí esperen tranquila lo recortamos todo 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 y nos van a quedar estas cuatro alitas solamente o sea quitamos el exceso de alas para dejarle una alita de cuatro centímetros como una margen tipo portarretrato cuando lo hagamos lo podemos pintar esperen que les voy a mostrar cómo nos quedaría perfecto las unimos bien entonces miren estas eran las cuatro que yo les dije cuatro centímetros de adentro estas ya están de adentro hacia afuera en las cuatro alas las unimos yo las pegué con silicona con silicona y les puse un refuerzo con cinta miren en cada uno y después lo pintamos podemos invitar a los niños a que ellos lo pinten para que se apropien más de este elemento y les podemos ayudar a decorarlo miren por ejemplo esto con un velito una telita si no tenemos podemos usar papel crepe papel seda globo lo que tengamos para hacer esto lo colgué con unos palitos de pincho entonces miren los palitos aquí atravesado y ya y ahora si actuar quedó el teatrino listo para nuestros niños y nuestras niñas en la casa se van a divertir mucho pero lo que les contaba o sea con eso solo no van a hacer mucho no con eso solo tenemos ahí ya el teatrino está muy bien decorado tenemos los velos las cortinas se abren la boca las cortinas es la boca del escenario pero pues nos hace falta lo importante falta cierto un teatro sin personajes pues no es teatro así que si ustedes quieren saber los personajes que crearemos a continuación o la hora que puede salir pues quédense con nosotros esto es En Apuros y ya regresamos después de estos mensajes institucionales Estás viendo En Apuros Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz Agatha Christie y continuamos En Apuros y estamos con la docente Mónica Ospina quien nos viene enseñando cómo hacer un teatrino fácil en casa bueno Mónica recordémosle a nuestros televidentes cuáles son los materiales para llegar a esta obra de arte bueno partimos básicamente de la caja la caja esto es lo básico cierto necesitamos la regla para medir los cuatro centímetros recuerden que son cuatro centímetros de adentro de la caja hacia afuera en cada una de las alas pintura para darle color nosotras decidimos mi hija y yo decidimos aplicarle dorado porque ella decía que combina con muchas cosas pero ustedes pueden hacerlo con el color que deseen y miren esto como para darle vida lo que hicimos fue tomar hojas de papel iris como estas hicimos unos rectángulos unos triángulos miren estos unos triangulitos y los pegamos a una tira de lana que fue muy sencillo para esto usamos la usamos velo también les decía que puede ser papel lo que deseen y el palo de chuzo pues son materiales sencillos que encontramos fáciles en la casa que podemos reutilizar que podemos reciclar pero lo más importante y la magia realmente de este teatro es lo que viene ahora lo que viene a continuación y algo muy bonito es que los personajes que vamos a tener en este cuento fueron creados por su hija bueno ella hoy me dio trabajando en este y me dijo puedo hacer los personajes y yo claro que sí entonces les voy a mostrar los personajes que tenemos aquí tenemos estos yo sé que son reconocidos por todos los cerditos tenemos los tres cerditos tenemos un lobo el lobo tenemos pero es que hay más hay muchísimos yo lo voy recibiendo miren el gesto de los cerditos aquí y los pintó su niña ¿cómo se llama? Mariana Mariana todo esto lo pintó Mariana ahorita Mariana es una artista muy pesita pero es que ella quería ella quería tener una super granja son los mismos personajes pero les puso emoción ahí los puso asustados ay perfecto o sea que con este teatrino podemos hacer obras de teatro que reflejen las emociones para que nuestros pequeños aprendan a identificarlas y ahí hay una sorpresa y es que vemos que hay unos personajes estos son de la historia de los tres cerditos pero ella le agregó dos más los reconoces caperucita caperucita y la bella durmiente y la cenicienta y la cenicienta entonces es un cuento son cuentos tradicionales que se empezaron a fusionar y creo pues los personajes de los cuentos tradicionales los utilizó para crear una nueva historia bueno porque es importante incentivar en nuestros niños esto que se armen sus historias que las modifiquen que las creen que las renueven que las vuelvan a reinventar bueno pues es muy importante que los niños y las niñas tengan sientan la libertad de crear libremente ¿cierto? sin un sin limitarlos por ejemplo sin decirles de pero como así son los tres cerditos porque que está haciendo cenicienta ahí pues no tienen nada que hacer ¿cierto? es también enseñarles a ser flexibles permitirles eso darles esa posibilidad de que puedan transformar las historias que ya conocemos todos que ellos le den otra vida y eso también los va los va potenciando como seres humanos para un futuro también o sea en el presente son unos niños que van a poder transformar lo que sea y con un pensamiento crítico también que se va a ir desarrollando y en el futuro pues obviamente van a seguir creciendo de esta manera y van a ser unos adultos también críticos reflexivos con pensamiento crítico un montón de capacidades y competencias que son necesarias en este momento en algún momento Mónica has logrado en la pedagogía en el ejercicio que haces con tus alumnos con tus niños este tipo de elementos y este tipo de juegos de teatrino para digamos educarlos frente a un tema específico frente a las emociones o para darles como ese consejo pronto no tanto de crear sino también de cómo manejar las emociones o que tiene que ser más juicioso en el colegio o que tiene que ayudar en la casa claro ellos eso también pasa cuando se les da la posibilidad de que ellos creen esas historias entonces empiezan a el adulto la maestra o el papá o mamá en casa también pueden ayudarles con eso por ejemplo están construyendo una historia entonces cómo son los personajes cómo se relacionan y qué pasa en esa historia cómo se sintió este personaje en esta situación entonces es también un ejercicio muy bonito el que se puede hacer con un acompañamiento cierto es con un acompañamiento así con sentido porque si los dejamos como para que se entretengan y hay sí hagan lo que quieran y que pase el rato es diferente a cuando nosotros estamos ahí atentos y haciéndoles preguntas acompañándolos en esos juegos en esas interacciones obviamente se va a ir nutriendo eso que tú dices de una las emociones el trabajo de las emociones la empatía que también es tan importante acompañarlos en el desarrollo de la empatía hacia el otro esa sensibilidad que también necesitan muy bien y queremos presentarles hoy en En Apuros una situación muy particular con respecto a la lectura a veces compramos libros muy lindos muy hermosos y se los damos a nuestros pequeños pero la reacción inmediata de nuestros pequeños es como todavía no dominan la motricidad gruesa y deshojan y deshilachan ese querido cuento que uno con tanto amor les ha dado que hacer entonces en este caso será que dejamos que lo deshilachen que no será que darle un cuento a un niño tan pequeño que todavía no sabe leer un libro que tenga textos es lo adecuado pues yo quiero presentarles a ustedes la situación de mi pequeño con respecto a su cuento o libro favorito y esto es lo que tenemos con mi pequeño Samar hola hoy quiero presentarles el libro favorito de mi hijo y se llama cuentos para leer con la abuela con un añito de edad aprendiendo a manipularlo dañaba las hojitas sin querer buscando sus muñequitos favoritos algunos de ustedes dirán ¡ah! eso es un sacrilegio tratándose de un libro con textos y con ilustraciones tan bonitas y miren como lo tiene y este ha sido entonces el favorito de Samuel ¿cuál es entonces el dibujo que más te gusta? vas a buscar el caballito ¿cómo hace el león? ¿cómo hace el elefante? ¿cómo hace el perro? ¡ah! 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 y este es su libro favorito y nosotros como padres somos muy felices de ver cómo se acerca él a los libros sin importar si lo entiende o no pero ver cómo los disfruta no tiene precio ¿sí? ¡ah! ¿y ustedes qué creyeron que íbamos a tener teatrino sin cuentos? teatrino sin hacer obra de teatro pues preparados porque en estos momentos vamos a dramatizar los tres cerditos cerditos había una vez tres cerditos que vivían felices compartiendo como hermanitos ¿qué tal si hacemos cada uno una casa? ¡oh sí hermanos! vamos a construir cada uno una casa los tres cerditos se desaparecen y cada uno comienza a hacer su casa el primer cerdito hizo su casa de paja y estaba muy feliz hasta que llegó el lobo feroz ¡ah! creo que el cerdito tiene su casa de paja soplaré y soplaré hasta derrumbarla ¡ah! inténtalo a ver si puedes ¡ah! ¡ah! el lobo sopló tan fuerte que tumbó la casa de paja del cerdito y este solo pudo correr y correr hacia donde estaban sus hermanitos llegó a donde estaba su segundo hermanito que tenía su casa hecha a ver niños Paola Mónica ¿de qué creen que era la casa del segundo cerdito? de madera exactamente era de madera y de repente vuelve el feroz lobo y dice ¡ah! ahora tengo dos cerditos para comer ábranme la puerta no aquí nunca vas a entrar ¡ah! pero veo que es una casa muy endeble soplaré y soplaré para podérmelos comer ¡ah! la casa tembló y tembló y tembló y ¡pah! se vino abajo y los dos cerditos ¡ah! ¡corran! 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 salen corriendo llegan a la casa del tercer cerdito una casa hecha nada más y nada menos que a ver nuestros invitados ¿de qué estaba hecha la casa? mmm... de ladrillo de ladrillo efectivamente entonces llega el lobo feroz nuevamente y dice ¡ah! ahora sí me hice el agosto voy a comer tres lechoncitos tres ricos y deliciosos cerditos y como siempre voy a tumbar la casa porque soy el lobo que mejor sopla en el mundo a ver cerditos voy a tumbarles la casa de un soplido no, no vas a poder sí, miren y el lobo sopló y sopló y se desapareció porque no pudo tumbar la casa de los tres cerditos y los tres cerditos vivieron felices para siempre aquí este cuento que lo tenía muy planeado esto fue planeado con una semana de anticipación y podemos descrestar entonces a nuestros pequeños con historias tan sencillas como esta así es Juan Pablo pero le tengo una sorpresa cuénteme imagínate que Mariana la hija de la docente Mónica también escribe un cuento y la responsable de dramatizarlo es Mónica por supuesto pues Mónica te invito entonces a que vengas hasta nuestro teatrino y puedas interpretar no me había preparado no me había preparado para dramatizarlo esto es al quemarropa necesitas ayuda o lo leemos leámoslo entonces leámoslo entonces mira vamos a hacer algo muy sencillo tenemos los personajes más Pablo tiene personajes yo también tengo personajes vamos a salirnos un poco ya del esquema del teatrino para también compartir con nuestros pequeños de otra manera y vamos según vaya leyendo Mónica el cuento es su pequeña pues Pablo y yo vamos quizás dramatizando mostrando ¿cómo dice entonces el cuento que compuso tu pequeña bueno en un bosque vivían tres cerditos salieron a dar un paseo y se encontraron con caperucita roja ¿quién tiene caperucita? por acá caperucita ellos se encontraron ellos hablaron un buen rato mientras que llegaban a la casa de la abuela de caperucita mientras que llegaban se encontraron con el lobo feroz aquí está el lobo feroz que viene de soplar una casa muy grande hecha de ladrillo el lobo les dijo vengan que me los voy a comer no yo no voy el lobo les va a decir vengan que me los voy a comer pero ellos nosotros salimos corriendo se echaron a correr con caperucita tanto que terminaron en un reino el lobo los seguía persiguiendo todos seguían en el reino y los cerditos dijeron corran corran por sus vidas y al llegar al palacio les dijeron le dijeron a los guardas lo ocurrido los guardas los guiaron con cenicienta apareció cenicienta ellos le pidieron ayuda y ella aceptó si los ayudo cenicienta los ayudó y ahuyó en todo el lobo y le dijo no vuelva estos cerditos y la niña tienen quien los defienda y al final todo salió muy exitoso los cerditos caperucita y cenicienta se volvieron muy amigos fin ay pero vean aquí vemos un cuento inventado por una pequeña por marianita que cuantos años tiene ella tiene nueve años nueve añitos y aquí nos permitió disfrutar una historia que mezcló cuentos o sea tuvimos a caperucita con cenicienta con los tres cerditos con palacio con guardias mejor dicho uno puede hacer de todo poniendo a volar la imaginación y si hay creativos por excelencia son nuestros pequeños y a ellos les encantan las historias que rico meter a nuestros hijos en estos ambientes de fantasía que les permiten crear les permiten desarrollar muchas habilidades les permiten demostrar también muchas aptitudes y vivir de una manera llena de emociones un pequeño momento ¿cuánto nos demoramos haciendo estas dramatizaciones? nada nada pero ese es el punto Juan Pablo uno es compartir en familia hacerlo en familia en compañía del papá del hermano mayor de los otros hermanitos y todos tener como esa conexión con la historia que van a contar y lo que siempre hemos hablado dejar fantasear a los niños no la historia tiene que ser como siempre nos lo han contado como lo dicen los cuentos sino que los niños hay que permitirles y dejarlos soñar dejarlos imaginar dejarlos pintar el cerdito no rosado no, pinte el cerdito morado pinte lo negro o sea, es como el niño lo quiere ver y yo creo que ese es un tema y me corrige la docente en temas de pedagogía muy importantes sí es súper importante y el arte definitivamente posibilita esto el arte es un medio de expresión que le posibilita al niño tener libertad ser creativo ser innovador algo que en el medio está sonando tanto esto de la innovación los niños son seres que son innovadores innatos entonces no hay que coartarlos sino motivarlos a que sigan desarrollando y potenciando esto muy bien Mónica y compártenos entonces ahora porque a todos los invitados que tienen hijos que siempre les hacemos la misma pregunta a Pau y yo y es con respecto al nombre de nuestro programa en apuros un apuro es una situación particular que tú hayas vivido como mamá y tu hija en sus diferentes etapas sea desde la gestación o sea ahora ya a sus nueve añitos algo que tú digas me pasó esto pudo haber sido gracioso pudo haber sido preocupante pudo haber sido curioso y frente a lo cual tú hayas aprendido y que lo hayas resuelto ¿qué situación pudo haber sido con tu pequeña? bueno pues mi hija ella es muy enérgica demasiado ella no se queda quieta entonces desde pequeña ha sido así y me preocupa me ha preocupado mucho más que todo en los viajes que se lastime porque si ella se quiere saltar de un muro súper alto ella se tiró se salta a cinco escalas pues ella es súper aventurera es así una aventurera entonces ese tipo de cosas me preocupa mucho todavía todavía yo sé que una próxima salida tenemos que preocupar pero como lo he manejado todo el tiempo tengo amigos que son psicólogos excelentes en disciplina positiva en crianza humanizada entonces claro ellos también le dan a uno los consejos y también traje como en comienzo cinco años entonces todo el tiempo son los consejos hay que anticipar hay que hacer el acuerdo hay que hacer esto entonces antes de los viajes es bueno vamos a salir pero recuerda que es importante esto, esto y esto que acuerdos vamos a hacer ah bueno si vamos a hacer tú haces esto y yo hago esto es también como siempre tratar de llevarlo por los dos lados porque a veces le pedimos solamente cosas a los niños entonces tú debes hacer esto y tú te debes comportar así pero entonces el papá el adulto donde queda cuál es la responsabilidad también de él y el acuerdo de él eso es muy importante y esas cosas funcionan bueno Mónica mandémosle ese mensaje a los docentes y también a los papás que nos están viendo para motivarlos a que compartan estos espacios con los niños y lo importante que es para el desarrollo de ellos bueno los invito a que promovamos la participación de los niños y las niñas por medio de experiencias de juego del arte también en el desarrollo de estas experiencias anticiparles como decía ahorita anticipar cada cosa por ejemplo si están felices jugando con el teatrino y les decimos bueno suéltalo ya va a haber una pataleta entonces vamos a decirle unos cinco minutos antes listo tenemos cinco minuticos para que dejemos de jugar y vayamos a comer o vayamos a hacer eso entonces la invitación es tratar los niños con mucho amor a cuidarlos a motivarlos y estarlos acompañando todo el tiempo y las interacciones cálidas con amor fundamentales Mónica ¿dónde te pueden seguir nuestros televidentes? bueno pues yo no sé mucho de redes en Instagram Mónica Ospina 16 ese es mi Instagram aunque no soy mucho de redes la verdad ah bueno eres más de arte de manualidades y bueno Mónica muchísimas gracias por estar aquí con nosotros aquí en Apuros y quiero despedirme con una reflexión viendo estos cerditos quiero decirles que no dejes para Marrana lo que puedes hacer oink 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 me voy ya el programa se acabó chao chao muchas gracias nos vemos